Fauricho Romano, que de alguna manera viene a desmentir lo que dijo Guardiola pues no hace mucho tiempo con respecto a Erling Haaland, ¿vale? Sabéis que hubo una pregunta al entrenador del City en la que, bueno, pues se volvía a hablar del tema de Erling Haaland y de si efectivamente tenía cláusula o no, cláusula liberatoria para dentro de un par de años y resulta que, bueno, pues Guardiola decía que no, que no existía tal cláusula ni para el Real Madrid ni para absolutamente nadie Pues bien, Fauricho Romano ha terminado por desmentir a Guardiola y darle la información que él tiene que es la de que efectivamente sí que existe cláusula, ¿vale? Es de 200 millones de euros y sería efectiva a partir de 2024, ¿vale? Así que a partir de ahí, pues es cierto que sí que tenemos que creer que la cláusula existe, ¿vale? La cláusula está y que ahora ya lo que queda es ver a ver qué tal se le da al jugador y si, bueno, pues en nuestro caso de los madridistas, si el Real Madrid tiene a bien ir a por él o no Pero vamos, yo creo que según pintan las cosas, en mi opinión sí, ¿por qué? Pues porque tenemos razones y motivos suficientes como para pensar que efectivamente, bueno, pues el Real Madrid puede tener un interés en el jugador y en traerlo de cara al futuro Y ese futuro, lógicamente, es 2024 para traerlo como futuro nuevo del Real Madrid en sustitución de Karim Benzema, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí está, es una buena noticia, lógicamente yo creo que es algo que todos los madridistas esperábamos teniendo en cuenta que, bueno, pues de alguna manera es el único fichaje jugador que falta en el Real Madrid, ¿vale? Que en mi opinión falta en el Real Madrid porque, bueno, pues al final ya sabéis que Mbappé lo tenemos todos más o menos asumido que no parece que esté en los planes del equipo y además que aunque estuviera tampoco nos apetecería demasiado Y bueno, pues, oye, pues en este sentido muy contento de que así sea y ojalá que efectivamente Erling Haaland sea jugador del Real Madrid en... que sea jugador del Real Madrid en los próximos dos años o dentro de dos años con Erling Haaland, ¿vale? Bueno, con Erling Haaland no, con el equipo blanco, ¿vale? Así que, bueno, ese es el plan, son 200 kilos, yo creo que es un montón de dinero pero al final yo creo que merecerá la pena porque Haaland es una auténtica bestia con lo cual, pues no me queda otra más que pensar que efectivamente va a merecer mucho la pena que fichemos a este jugador porque de todas formas tampoco hay, sinceramente, otros jugadores, ¿no? que merezcan la pena tanto como él y... y bueno, pues es desde luego un Zaska Guardiola porque al final es cierto que sí existe la cláusula y lógicamente es una muy buena noticia como otra noticia que también es muy divertida como es la de Neymar ¿Por qué? Porque resulta que han publicado en El País, me parece que en la misma noticia yo creo que es el artículo de Diego Torres en la que comentan o dicen, ¿vale? que... bueno, pues... o lo que están diciendo que el PSG está buscando la manera lleva meses intentando configurarse la manera de cómo pagar los 300 kilos que le cuesta a Neymar con todo es decir, salario, bonuses, recompensas, etcétera, etcétera ¿Vale? Así que, bueno, pues en ese sentido no lo sé cómo lo van a hacer no sé si van a hacer magia o no pero desde luego espero que estén muy al oro porque desde luego Neymar si no tienen para pagarle automáticamente se va a alargar o sea, va a decir evidentemente aquí no me voy a quedar cuando realmente no sois capaces ni de pagarme el sueldo ¿Vale? Así que no sé cómo lo van a hacer pero ahora encima le tienen que hacer frente a la renovación de Mbappé ¿Pero sabéis por qué creo que les ha pasado esto? Porque en el fondo yo creo que ellos creían o estaban casi convencidos de que Mbappé se iba a marchar ¿Vale? O Mbappé se iba a marchar o que Neymar se iba a marchar ¿Vale? Pero que alguno de los dos no iba a estar Entonces, claro, cuando se han encontrado a los dos lo que ha ocurrido aquí es esto que se ha conjuntado, digamos, ha sido la tormenta perfecta ¿Por qué? Pues porque al final no tienen dinero para todo el mundo o sea, no tienen dinero para decir no, bueno, pues ahora sí, ahora no ahora se lo damos a este, ahora le damos al otro lo damos cuenta que por Mbappé tienen que pagar una burrada de dinero ¿Vale? Y por Neymar pues otra burrada de dinero igual ¿Me entendéis? O sea, una otra auténtica barbaridad de dinero Entonces, en este sentido creo que bueno, pues me ha hecho gracia porque digo ¿Qué pasa? Ahora ya no hay pasta A ver, pasta seguro que van a encontrar Ya os digo yo que el PSG no se queda sin dinero Pero lógicamente, claro, cuando hay tanta pasta Hombre, una cosa es que la tengan ya y otra es que la tengan a lo mejor que posponer un poco porque si no se les va a ir el presupuesto y además es que se van a saltar cualquier tipo de de límite financiero A mí no me jodas O sea, es que es una cosa tremenda porque al final si no, bueno, vamos yo no sé cómo estará eso ya porque al final ya no lo quieres ni analizar pero vamos que se tienen que estar saltando todo tipo de reglas y de historias Pero bueno A ver, Ferdinand ¿Por qué nos gusta Ferdinand? Pues ni más ni menos que porque acaba de salir Río Ferdinand a proteger o mejor dicho a criticar ¿Vale? El premio el trofeo Copa que le dieron a Gabi Básicamente lo ha hecho Nagelsmann lo que hizo Alfonso Davies lo que hemos hecho nosotros ¿Vale? Con el famoso trofeo Copa de por qué se lo dieron a Gabi y no a gente como Camavinga Jude Bellingham o Musiala ¿Vale? Con mejores números y bueno actuaciones más determinantes que las que tuvo Gabi en un Barça que ya solo por el hecho de estar en el Europa League lógicamente no destacó O sea a ver por ejemplo Jude Bellingham con el Borussia también estuvo se quedó en el Europa League ¿Vale? Cayó el Europa League pero la actuación las actuaciones de Bellingham son de lejos más determinantes y sus números mucho más determinantes que los de Gabi en el Barça ¿Me entendéis? Entonces a partir de aquí yo de verdad que no le veo ningún sentido ¿Vale? Haberle dado el premio a un Gabi que en mi opinión no lo merecía o sea no lo merecía o por lo menos no es que no lo mereciera sino que había jugadores que en mi opinión lo merecían mucho más lo merecían pero bastante más que Gabi y sin embargo claro lo que ha dicho Ferdinand es básicamente lo mismo ¿Vale? Gabi es un gran talento pero no puedo ver pasando por delante de estos jugadores el año pasado o sea no le veo pasando por delante o siendo mejor que estos jugadores el año pasado no tiene ningún sentido entonces para mí por eso yo valoro tanto las intervenciones de Ferdinand porque siempre son muy sensatas ¿Vale? muy sensatas y además en la línea del Real Madrid pero no por nada sino porque el desarrollo del Real Madrid está siendo espectacular ¿Me entendéis? entonces los jugadores se ven premiados por eso porque como el equipo va bien pues individualmente los jugadores hay que premiarles también porque algo tienen que ver evidentemente entonces ya cada uno lo que lo que quiera pero vamos que para mí está claro que para mí está claro que que Bellingham en este sentido se lo merecía mucho más y seguramente Camavinga también desde luego si miramos y atendemos un poco a los números desde luego oye por cierto detallazo del Elche fijaos que Atlético de Madrid no nos hace ni pasillo y llega el Elche ¿Vale? y le hace esto a Benzema ¿Vale? a Karim Benzema en reconocimiento a su triunfo en el Balón de Oro 2022 que le acredita como mejor jugador del mundo en el Martínez Valero en el primer encuentro disputado tras recibir el galardón una placa conmemorativa a Karim Benzema por haber ganado el Balón de Oro llegan los del Elche y tienen este detallazo que de verdad es de agradecer o sea fijaos fijaos si no tendrían por qué no tendrían por qué hacer nada de esto no tendrían por qué haberle regalado nada no tendrían por qué haberle comprado nada o haber tenido un detalle con él y sin embargo lo hicieron porque al final son un club honesto noble y que reconoce lógicamente los méritos del rival o en este caso de Benzema que el otro día recibía el galardón el Balón de Oro o sea yo creo que es una cosa a tener en cuenta y de verdad que es un detallazo muy grande y que el madridismo yo creo que le ha llegado yo creo que nos ha llegado porque al final reconocen a uno de nuestros jugadores sin necesidad o sea es un detalle que les honra honestamente entonces yo personalmente me alegre mucho y sinceramente creo que es una es algo que bueno que nos viene bien a todos porque al final de alguna manera te da a entender lo sanote que puede llegar a ser el fútbol cuando se trata de reconocer no a los rivales sino a sus méritos también porque si no sería todo muy aburrido al final cada uno mira por lo suyo y ya está pero en este caso el Elche creo que ha tenido un gesto que le honra y lógicamente el madridismo no lo va a olvidar porque al final como nos bueno con el tema del pasillo al final fue diferente porque con los otros equipos sí que nos hicieron pasillo pero el Atlético de Madrid vamos a tener que estar avergonzando porque han quedado como lo que son automáticamente retratados o sea no ser capaces ni de hacer un pasillo imaginaos pero bueno oye vamos a hablar de un troleo que se viene a nivel mundial en redes que es el de Piqué vale resulta que Piqué bueno por si no estaba teniendo una buena temporada dejadme que os diga que ahora se viene otra mejor todavía vale y es que resulta que por el acuerdo que tiene el Barça con Spotify por el acuerdo que tiene el Barça con Spotify ahora resulta que Piqué lo mismo va a tener que llevar en la camiseta el nombre de Shakira por el último la última canción que ha sacado no sé qué historia y que la tiene que llevar como patrocinio así que por eso le he puesto que lo mismo va a tener que bailar y que es un troleo mundial porque claro este tipo de situaciones pues no se dan todos los días y bueno pues en este sentido la verdad es que me hizo gracia cuando lo leí porque al principio pensé que era una trola vale que no creía que ocurriera pero claro igual que el otro día llevaron el sponsor este de Drake pues lo mismo les toca llevar lógicamente el de Shakira y claro ya con Shakira y Piqué en la camiseta o sea va a ser desde luego el cachondeo padre en las redes porque al fin y al cabo pues es lo que es ¿no? o sea te divorcias de ella o te separas de ella y encima vas a tener que llevarla hasta en la camiseta en fin esto sí que es vamos de notición de culebrón más que otra cosa bueno y ahora ya sí me voy a algo más serio porque es lo que estáis comentando de la Superliga ¿vale? porque el CEO de la Superliga habló ayer en el larguero compareció ¿vale? ante los medios a ver si encuentro por aquí vale compareció ante los medios en el larguero y bueno pues dijo algo que lógicamente bueno fue una entrevista en la que pasó un poco por encima de todo comentó un poco por encima pues por qué cómo se va a hacer el formato si es abierto si es cerrado efectivamente es un formato abierto para que tenga haya posibilidades de entrar también a participar las plazas fijas pues no estarán no contarán en fin han hecho modificaciones y lógicamente es una buena noticia ya he comentado el detalle más importante y es que la UEFA se ha movido más en estas últimas 12 horas que en los anteriores 18 meses es decir todo el tiempo que lleva anunciada la Superliga resulta que la UEFA solo ha estado insultando a los miembros de la Superliga insultando a la competición y tal y cual y ahora resulta que lo que ha ocurrido es que se está moviendo porque yo creo que en el fondo se temen que efectivamente la Superliga va a salir adelante o sea que por mucho que dijeran que estaba muerta que no iba a ocurrir que al final no sé qué que tal y cual bueno pues ya solo falta que tengamos el espaldarazo judicial para que al final salga adelante y en cuanto salga adelante ya os digo yo que van a bueno pues van a tener que recoger cable y hacer algo por no quedarse fuera porque la UEFA sin yo sinceramente creo que a la Superliga no le puede hacer la competencia a no ser que genere una hipercompetición vale una hipercompetición que sea todavía más atractiva que la Superliga que lo veo difícil o sea que lo veo realmente difícil así que ahora ya a partir de aquí se van a tener que escudriñar la cabeza para poder sacar algo adelante así que bueno veremos a ver qué sucede y qué pasa y si al final lo consiguen llevar adelante o no pero desde luego la Superliga después de este tour yo personalmente creo que lo van a sacar adelante o sea que va a salir adelante falta lógicamente la decisión judicial vale todavía no la tenemos falta hasta hasta me parece que es a finales de año cuando tiene que salir pero vamos que si ya se están moviendo es porque seguramente saben algo saben algo yo estoy casi casi seguro luego importante sabien la rueda de prensa por si no habéis tenido suficiente cuando dijo el otro día eso de que de que no que tal que que dominamos al Madrid que jugaron a lo que nosotros quisimos y tal y cual hoy iba diciendo que en el coche que le dicen que le ven y le hacen así con un gesto de venga vamos a por ello o sea alucinas vale un tío que está al que le acaban de preguntar además por si tiene asumido que a lo mejor en un momento dado la porta agarra y le dice mira que te vayas con la maleta y dice que si que si que lo tiene asumido pero que le da igual que esto es fútbol que esto es así y que al final la gente por la calle como que le hace así como que hay que perseverar hay que seguir adelante que creen el proyecto no se que tal y cual claro cuando tu ves eso dices madre mía yo no se si es que alguien se está fumando algo aquí vale o que está ocurriendo pero sinceramente creo que es algo que que ya les afecta personalmente a ellos o sea yo creo que ya les afecta personalmente a ellos entonces bueno pues no sé como lo van a gestionar no sé como lo van a hacer sinceramente pero creo que que ya un entrenador que está dando estos coletazos en las ruedas de prensa como diciendo no sé si lo he perdido todo o no pero desde luego yo voy a seguir y cuando me cuando me me manden por ahí fuera pues pues me lo tendré que comer y listo pues sinceramente creo que vamos va complicada la cosa así que bueno vamos a ver que ocurre pero vamos que si queréis ver la rueda de prensa yo os invito a que la veáis que es desde luego flipante vale cuando me me manden por ahí fuera pues pues me lo tendré que comer y listo pues sinceramente creo que vamos va complicada la cosa así que bueno vamos a ver que ocurre pero vamos que si queréis ver la rueda de prensa yo os invito a que la veáis que es desde luego flipante vale y luego me voy a hacer eco también de una foto que se ha hecho viral ni más ni menos que con Solari y con Fede Valverde vale precisamente por el hecho de que fue Solari la primera persona en confiar realmente en Fede Valverde y en darle una oportunidad es verdad que luego se asentó más con Zidane pero el hecho de que Solari sea también al igual que con Vinicius el entrenador que de alguna manera les puso en el mapa lógicamente nos ha hecho ver a todos lo importante que fue Solari para captar este talento y para ponerlo al servicio del Real Madrid y por eso yo creo que se ha viralizado esta foto porque la gente ya lo está reconociendo de esa manera en el sentido de que al final Solari ha sido una persona que en el poco tiempo que estuvo con el entrenador del primer equipo dejó huella o sea no fue un entrenador simplemente interino dejó huella hizo cosas importantes supo ver el valor de un Real Madrid en transición en una época malísima en la que salíamos lógicamente de las tres Champions de que Cristiano Ronaldo no estaba o sea todo ese tipo de cosas que había que ver yo creo que Solari las vio antes de tiempo y fue quien más se anticipó a prácticamente todo el mundo entonces en ese sentido yo la verdad es que bueno pues me alegro por él está luego está otra vez con nosotros como nuevo director de la Ciudad Deportiva y bueno pues en ese sentido la verdad es que me alegro mucho por él me alegro muchísimo y ojalá ojalá que le vaya muy bien ojalá que así sea y que bueno pues que como nuevo director de la Ciudad Deportiva le deseamos obviamente lo mejor lo mejor del mundo y lo mejor de todo porque además nos gusta que un tipo como Solari tenga con esos valores esté bien vinculado en nuestra casa al Real Madrid y bueno pues listo la verdad es que es una una muy buena noticia y nada como obra de la Ciudad Deportiva